Tengo mi dinero y hago lo que quiero Modo Sport, yeah, Modo Sport Tengo mi dinero y hago lo que quiero Modo Sport, yeah, yeah, yeah Torro de mamá, Modo Sport Modo Sport, yeah, yeah, Modo Sport Torro de mamá, Modo Sport, yeah, yeah, Modo Sport Slipin' up, como aventador Tu puta sube y me hace el favor Delizzo money, como en Tokyo Race 2020, 2020, racing on my face No me hables de amor, fuck that shit Speed, 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 soy feliz Like a super star, papi shit Yo tengo el flow de mi shit Hey, drift, drift Like a busy music, disparo el flow Gordo, 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 shiny flow Ugly rich kid, shooting glocks Hey, puta quiero dos Yeah, 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 Modo Sport Tengo mi dinero y hago lo que quiero Modo Sport, yeah, Modo Sport El carro de mamá, Modo Sport Modo Sport, yeah, yeah, Modo Sport El carro de mamá, Modo Sport, yeah Modo Sport, yeah, Modo Sport Yeah, 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 wey Put up, uh, put up Yeah, 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 uh Modo Sport, uh, hey, Modo Sport Uh, G, G, G Mmm Fuck that